Hola, mamá. Hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estés? Adam Johnson. Adam. Adam desapareció, ¿sabías? Sí, es algo común faltar a la escuela. Pasa todo el tiempo. No sé si pusiste atención en la lista, pero no es el único que faltó. Estás loco. Él es mi hijo, Charlie, y ella es su novio. Hola, y él es Jerry, el nuevo vecino. Hola. Hola. Ahora, escúchame, hice una gráfica de las desapariciones. Este eres tú, justo en el centro, junto a su casa. No me gustaría decirte esto, pero ese sujeto, tu vecino. Jerry. Sí, es un vampiro. Ese es un horrible nombre para un vampiro, Jerry. Jerry. Tú siempre me observas. Tú siempre me observas. Yo siempre te observo. Tu mamá está un poco descuidada, no sé por su amor. Y tu novia, uff, está en su punto. Tienes que cuidarlas mucho porque hay personas muy malas a su alrededor, Charlie. ¿Qué es eso? Debo acabar con él o él lo hará conmigo. Así tiene que ser. Charly va a encontrarme. Espero que lo haga. Oye, de su regreso, es tu miedo. ¡Golpéalo, hazlo! ¿Qué? ¿Lo maté? Espero. ¡Golpéalo! ¡Suscríbete al canal!